Sonido Constelación 82 Ella y Guasón en esta noche Básila Aile con sabor Viene con sabor Tose con sabor Viene, 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 viene Viene, viene, viene Sonido Constelación 82 Básila Para el éxito El sonido Constelación 82 Organización sonido Mariano y Carnavalitos Kiss El action y sus nidos de Stranger Yom, yom, yom Yom, yom, yom Yom, yom, yom 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 Escúchela Haya Hijos maniáticos El reto Haya Toda la banda reveladora de Hermonoya Sonido Príncipe Mi compadre Mañana nos vemos Campanchito Tontimigo Oriel Reyes Oriel Reyes Un saludo especial para Alexis José más su nueva novia Y su amor Daniela Para Alexis y su amor a Chopis Para Alexis Y su esposa Paulina Ajá Para Alexis y su gran amor Alvin Vaya Échale sabor La fiesta huepera La familia Nieves Quebra de corazón Ajá Sonido Constelación 82 Angelito Surmina Angelito Surmina Angelito Surmina Las pequeñas Más Más Term Más 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 Oriel Reyes Gloria Niña Zamora Y el Pai Eche Sensación Coca La pequeña Wendy Ajá La mafia Reyes Básila Sonido de la mafia XG Toda la banda del autor mechino se acompaña Oriel Reyes Haya Dicen La dinastía Ochoa Latinos Star Ya llegó el pequeño rey 82 Cabe con Oriel Reyes Chicos Patria Haya Ajá Sonido Constelación 82 Pachones Con Ana Mordalia Annalitos Que es la red del infierno El Pai Eche Haya Va sonido misterio Toda la banda del autor mechino se acompaña Toluca Río Buena vista Derecho No amor El Pilar Toda la banda que se encuentra presente Gracias Sonido Constelación 82 Oye que sabor Para el show En Andes Surián Amor Achila Pérez Toda la banda reveladora de Cuerna Maca Morelos Inalcanceables chicos Patria Para el Niña Somora Yombero 82 Adictos 97 Las Galatas Más Galita Puebla Toluca Loco Zemeckis Se abre con Oriel Reyes Sonido Constelación 82 Todos los infamosos del barrio, mándame un saludo hasta la ciudad de Las Manzanas Está el peinado, 82, allá en Washington DC, allá donde se barran los dólares Ya para el 82, sin alcanzarles chicos, patria, échale sabor Imparables hijos maniáticos, SDC, latinos star, siempre con el reyes La chica revelación, hace el crucero de El Pujica, Morelos, son 200 kilos de puro sabor Nuestro amigo Santana, Nieves Lagüera, aquí en el crucero Sonido de Estelación 82 Sonido de Amistad Latina, el Cholo 82, Arturo 82 Viene, 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 viene Échale sabor Ahí la música y el sabor de los reyes Para Dish, NSH, Toluca Venga yo para elegir el Charly Cadiz Miguel Oro, justamente puros canales imparables Celos Guepa, Ixtra Guepa, prefando siempre ¡Órale! Sonido de Estelación 82 Toda la banda más famosa Desmaduosa Cargan y Sancion Hilarios Cali Morros Esa noche con hoy al reyes El Rudito Forever Vaya, das El Guasón DJ ¡Ajá! Carlos Guepa, San Lorencito Extra Guapo a toda la banda de Antrimel Cari del Rebelde Vaya Gracias Cumbia Dice Sabroso Sonido de Estelación 82 Pa' mi carrito Saúl Mario Buscar Neto Jordan Toda la banda de Esteluca Y carita el Tadeo Puro Chetero Escúchala Tadeo Vaya Pa' los bolis 13 Que hable con él el reyes Allá en el mercado Domingo Arenas San Martín de Ismaeluca La familia Nieves Vaya Pa' los escuadrones Reza Loca Poco Mixi El Chaval El Niño Vaya 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 Venen Valza ir No 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 venganza ir Esa es Dicen SH El Pilor es Uriana Mortianis ¡Vaya! Échale esta noche Para el mas pesado de los agilitos Yama Yama El Tadeo ¡Vaya! Pa' mi nena Livia Canalito Skins Mariani Condiciona Celebri El rey con Oriol Reyes La mafia XK San Patrote del Monte Oriol Reyes